La expulsión de Isabel a Santiago causó gran conmoción en la Casa de los Famosos y también en las redes sociales. Cantidad de comentarios hay en este momento y es tendencia esta situación. Algo que llamó mucho la atención fue el llanto de Marta Isabel Bolaños, que se le vio muy afectada por la salida de una de sus mejores compañeras dentro de la Casa de los Famosos y que hacía parte de su equipo de los Galácticos. Pero hay algo que ha surgido, también un comentario, y es que dicen que Marta lloraba, pero al momento de controlar a Isabel no hizo lo necesario. Obviamente, no es que le vengan a echar la culpa tampoco a Marta, porque Marta no es responsable del comportamiento de su amiga, pero dicen que debió tener un poco más de control sobre ella, decirle cálmate, acercársele y decirle no te estás viendo bien. Dicen que por el contrario Marta lo que hizo fue salirse del cuarto y dejarla a ella con su espelote. Nadie sabía que se iba a traer consecuencias tan graves, así que Marta tampoco puede ser responsable de esto. Pero uno como amiga sí tiene que estar ahí para apoyar, como lo hizo Karen y la asegura al ir a rescatar a Melfi de Isabel cuando estaba en la terraza tomando. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que Marta debió de tener un poco más de influencia sobre Isabel para que se calmara o no? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! Gracias.